Héctor Suárez celebró 150 representaciones de la puesta en escena que protagoniza a la señora presidenta. Y a pesar de que ahí habla acerca de política, el histrión aseguró que jamás aceptará formar parte de esta. Yo no quiero ni un centavo, ni quiero la diputación de nada, ni sanaduría de nada. Escuchen todos, me han ofrecido millones de pesos. Me ofrecieron 10 millones, aquí me los trajeron. ¿En efectivo? En efectivo, yo no acepto nada de eso. Por otro lado, el actor compartió que está mejor de salud tras la caída que sufrió hace meses. Sin embargo, lamentó lo sucedido a Angélica María, quien cayó en el escenario del Auditorio Nacional. Ay, no me digas, pobrecita. Ay, Angélica, qué dolor, me dolió ver cómo te caíste, hermana. Fue un accidente. Lo siento mucho, Angélica, que Dios te bendiga, que te mejores y ojalá salgas pronto de este trance. Previo a la tercera llamada, Edgar Vivar desfiló por la alfombra roja. Y ahí nos platicó acerca de la viuda de Rubén Aguirre, quien falleció hace unos días. Tuve oportunidad de hablar con ella la última vez, que fue en la misa de un año de Rubén. Y ella me decía que estaba preparada y según lo que me dice su hija, se fue en paz. Se fue en paz, tuvo una muerte tranquila. Ella me decía eso, yo decía, yo estoy preparada, ya mis hijos están grandes, ya mis hijitos ya están, ya pueden cuidarse solitos. Le digo, pero tienes nietos. No, mis nietos tienen sus papacitos. Y yo estoy listo. Al Teatro Aldama también arribó Ari Telch, quien dijo estar orgulloso del éxito de su monólogo de Mente. Y celebró que Kate del Castillo, con quien tuvo una relación años atrás, pueda volver pronto a México. Si puede regresar, que regrese, que se la pase también como nosotros nos la podemos pasar hoy. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.